Yo soy Amadita Pinzón, oriunda de Macaracas, fui la primera reina del encuentro folclórico del Canajagua en 1971, conservo gratos recuerdos, pues estaba muy jovencita, me sentí muy complacida, muy feliz de participar en aquella mi primera experiencia y desde allí he continuado con un cordón umbilical que nunca se corta, quizás hasta cuando me vaya a la tumba, pero todavía seguirá vigente en mi corazón y en mi alma, seguir apoyando nuestras tradiciones. Hace 29 años se creó la Noche de Violines de Azuero dentro del marco del encuentro folclórico del Canajagua y hemos apoyado a diferentes folcloristas del violín, ya sean niñas, jóvenes, adultos, todos del área pero también de otras áreas y en los últimos años recuerdo haber premiado en el primer año al señor Didimo Vergara, entre esos tenemos a Colacito Cortés en las bodas de plata, a don Efraín Gutiérrez y a otros tantos que han sido merecedores, pues nos han apoyado con muchísimo gusto, siempre están allí y seguimos en esta labor. Agradezco a tantas personas que están involucradas en este mundo folclórico y les recuerdo, exhorto a toda la juventud de hoy día que sí puede apoyar a tanto talento panameño para que pueda encontrar en el folclor su mejor vitrina de realización. Yo soy Amadita Pintón, un tesoro vivo que hace grande a Panamá.